El kirchnerismo es un cáncer que se propaga en nuestro país hace más de 20 años. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar. Ok, decía Sergio que lo peor del kirchnerismo es la corrupción. Hablaba de prontuario, de corrupción. Él fue el jefe de gabinete de la Mechera y hoy es el ministro de Economía del Mequetrefe. Sáquenme todo, pero no me saquen mi libertad. Son patoteros. Y esto puse yo en las redes sociales porque además no quería contar lo que me había pasado hasta que no me quedó otra alternativa. Insisto, no soy ninguna víctima y además a partir de ahora, hagan lo que hagan, ni un resfrío me va a dar por su culpa. No puedo venir acá y mentirle a la gente que nos está mirando. Puse esto desde el martes que recibo llamadas a toda hora con tono patotero. Aviso porque ya me estaba apareciendo un montón. Llamados, aprietes, que quieren que me calle, que no hable más de masa. Bueno, no lo van a lograr porque les digo la verdad y mucho más ayer después de haber ido a la matanza, con 40 grados a la sombra que ustedes ni salen de sus barrios privados. Los que amenazan son cobardes. Y no les voy a dar el gusto de tenerles miedo. Así que si me pasa algo, ya saben, pero no me va a pasar nada. Son feos, son sucios y son malos. Quiero que vean algunos videos que me puse a buscar obviamente el fin de semana. Porque viste, Tomás te joden y yo doy un paso más. Es difícil, pero doy un paso más. Insisto, no me victimizo. Estoy contando lo que sucedió porque me quiero cubrir. Y porque además, si no hubiera sido por la hemorragia, la verdad que capaz que me la bancaba. Y no me la banqué. Y no me la banqué. No es muy gracioso llamar y decir, che, no voy a ir hoy. ¿Por qué? Porque tengo una hemorragia. No da. Ya vamos al informe de la matanza porque para mí es la mejor respuesta a este gobierno. No lo que digo yo, que puede ser poco importante y poco relevante. Lo importante es lo que dice el pueblo. Y enseguida van a conocer lo que le dice a este gobierno, gente que votó a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, eso van a ver en un rato. Pero quiero recordar este video de Sergio Massa que encontré el fin de semana que dice que lo peor del kirchnerismo es la corrupción. Míralo. ¿Tenés más diferencias o similitudes al gobierno de este caso? No, bueno, de hecho en el 2009, después de 11 meses de ser jefe de gabineta, renuncié. Y desde el 2009 en adelante los enfrentamos. En el 2013 los enfrentamos. ¿Qué es lo peor que sube el kirchnerismo? La corrupción. La corrupción. ¿Dejó algo bueno? La ley del arrepentido es de mi autoría. La ley de extinción de dominio es de mi autoría. La ley que sube las penas para los que cobran y pagan coimas es de mi autoría. O sea que en ese sentido está claro que expresamos cosas distintas. Por eso nosotros le planteamos a la gente, miren, salgan de la idea de la oposición con prontuario y vayamos a una oposición con propuestas. Ok, decía Sergio que lo peor del kirchnerismo es la corrupción. Hablaba de prontuario, de corrupción. Él fue el jefe de gabinete de la mechera y hoy es el ministro de economía del Mequetrefe. Cada uno se junta con gente de su palo.